No son difíciles de encontrar, algunos de forma sigilosa y otros con movimientos ya decididos. Todos comparten el mismo objetivo, no pagar el metro. Antes habíamos visto el salto del torniquete, ahora son las puertas de salida, las protagonistas de múltiples evasiones. Su particularidad es que deben ser abiertas desde adentro. En verdad cuando uno baja, se topa con esta gente, al principio uno se sorprende y luego uno se da cuenta que en el fondo evadieron y es una lata. Una conducta que se repite y que durante los últimos días se ha viralizado en TikTok. Devolviendo sinvergüenzas por no pagar su pasaje. Algunos resignados y otros molestos al ser descubiertos. Distintas eran las reacciones al encontrarse de frente con el guardia en la estación miradora de la línea 5. Vaya a pagar su pasaje, vaya a pagar. Y este para variar se molesta porque lo invitamos a pagar su pasaje como corresponde. Quisimos hacer la prueba y en los 30 minutos que permanecimos en el lugar, fueron 10 las personas que se escabulleron para no pagar su pasaje. Me siento pasado a llegar también porque, como te digo, trabajo todos los días, me levanto todos los días temprano y ver que la gente no paga es como bien injusto. Que no lo deben hacer, uno no lo debe hacer, tiene que pagar su pasaje. Todos tenemos que cancelar nuestra tarifa de metro, sabemos que en el fondo es costosa, sin embargo, si más evaden, más nos sube el precio a los que sí pagamos. Evasiones en uno de los transportes que más pasajeros moviliza y que según cifras de metro, en 2022 fue de 0,49%. Si bien el video que se ha viralizado no es un video corporativo, da cuenta del trabajo que hemos venido realizando con mucha fuerza desde el año pasado que tiene puesto el foco en situaciones de comercio ambulante o de evasión, que si bien es una evasión minoritaria, ha venido mostrando indicios de aumento en algunas estaciones. En el caso del video viralizado, las personas no lograron su objetivo y fueron devueltas a pagar. Sin embargo, sería la estructura que poseen algunas estaciones las que facilitarían el no pago del pasaje. Se tienen que disminuir los puntos ciegos en los cuales hayan lugares en que las personas puedan ingresar a la zona de andenes sin pagar su pasaje. Y por cierto, esta reestructuración tiene que venir con la tecnología necesaria. Situaciones como esta, que cada día se hacen más comunes, preocupan a las autoridades. El transporte público capitalino alcanzó la segunda cifra más alta en la historia del sistema. Panorama que si bien no ocurre en metro, se busca evitar. El plan anti-evasión justamente se concentra de estos tres pilares. Un mayor fiscalización del pago, segundo, un mayor control del acceso para las personas que exceden al sistema y tercero, el poder contar con un mecanismo de pago alternativo como el código QR, que hoy día ya es un 10% de nuestra recaudación. Porque si bien estas personas no pudieron evadir el pago, son decenas las que día a día logran su cometido.